Un, dos, tres, un, dos, tres Se nos huele a chingadas Miren que me convertí Me encantan las cuajas, me mama el dinero Baby yo te lo advertí Que estando solito yo era un cagadero No fui yo sino por ti Que me hice adicto a andar en esta loquera Watcha lo que conseguí Un chingo de culo si ni uno me llena Ay mamá Tito, doble T Así suena la puta doble T compadito Ay, ay, ay Chito El caballo ya ni me pasa Me contestas a medias mi niña, ya dime que tranza Me acordé de las noches que chingamos ahí en tu sala Pues pasé por tu casa y saludé a tu mamá Miren que me convertí Me encantan las cuajas, me mama el dinero Baby yo te lo advertí Que estando solito yo era un cagadero No fui yo sino por ti Que me hice adicto a andar en esta loquera Watcha lo que conseguí Un chingo de culo si ni uno me llena Música 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 Música